¡Suscríbete al canal! ¿Estás contento? Sí, no sé. Más relajado. Me quedé pensando en realidad en el tema de tu banda. De que si tenés alguna grabación, pásamela, que a lo mejor la podemos meter en alguna peli. ¡Ey, boludo! Muy bueno. Nos morimos. Che, ¿y cuando hagas una peli le vas a pasar acá? Y sí, probablemente. Bueno, ahora ya me ilusionaste con lo del tema y todo. Podrías hacer una como para darme el gusto. Sí, yo también quisiera darme el gusto igual, así. Podríamos filmar la historia de dos pibes que fueron muy chicos y se encuentran después de muchos años. La historia de los pibes que fueron muy chau' Gracias.